¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es un winnerismo! Temperatura del ambiente marca 29 y seguimos hacia arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En los saltos ganaron los hombres Ha llegado el momento de bailar todo el mundo igual Agarra a tu pareja esta noche Todo el mundo viendo el escenario de Winners ¡Sígame! ¡Sígame, sígame! ¡Sígame! ¡Sígame, sígame, 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 sígame Manos arriba Estas manos Y abajo Todos Arriba Usen las manos Abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Esa mano derecha Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda De derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahora las dos manos Izquierda Derecha 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 Un paso izquierdo y un paso derecho, moviendo el pie de atleta, un paso izquierdo y un paso derecho, un paso izquierdo y un paso derecho, ahora las palmas, que se escuchen, más fuerte, las palmas, arriba, todos, más arriba, con Winners, hoy, todo el mundo. Díame, 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 ahora canten conmigo, les dejo el micrófono abierto, canten conmigo, bueno, ¡vamos! ¡Hajor, chica! ¡Hajor, chica! ¡Hajor, chica! ¡Hajor, chica! La peruta toca, ahora todos juntos, bien fuertes, ¡un grito! Vamos a ver cómo hacen como vaca esta noche, todo el mundo con el cuello hacia arriba. ¡Cachar solamente la extraña historia! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Para mi chavo volador! ¡Qué horrible! A ver, todos. Hago como iguana, hago como mosquitos, hago como pollitos, hago como ballena, hago como vaca. Pero ustedes lo que quieren es... ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Levanten la mano donde está el mejor ambiente! ¡Ey! ¡Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gabby, pero ha sido falta un grato. ¡Otra vez, venga! ¿Quién es? ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Porque tenía la canción! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Dame tu posita! ¡Dame tu posita! El ambiente marca ocho Dame tu cosita 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 Quiere el chorizo La chica quiere el chorizo Quiere el chorizo La chica quiere el chorizo Quiere chorizo La chica quiere chorizo Quiere chorizo La chica quiere chorizo Una lo come en trostado, la otra apanao Una es quisado y la otra atao Una se enzaba y la otra es parao A ver esas manos arriba, todo mundo Pero quiere chorizo La chica quiere chorizo Quiere chorizo La chica quiere chorizo Para mi chiquita que está en Acapulco La loca, la capa, tengo Que papá soy, que tipo tengo Toma, que toma, que toma, toma Que toma, que toma, que toma Toma, quitamos, quitamos Toma, quitamos, quitamos Toma, quitamos, quitamos, quitamos ¿Quién? 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 Sensor Sensor Sexy Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Todo el mundo moviéndose sensual Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para nadar esto es una bomba Para nadar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así Esa mano en la cabeza Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la sentira Una mano en la sentira Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora que se menea Suavecito para abajo Para abajo Para abajo todo el mundo Para abajo Agáchense todos Agáchense más Cinco minutos ahí Ahora las manos arriba Esas manos arriba El ambiente ahora marca ocho y medio Y seguimos hacia el máximo nivel A ver, una U para los que no están bailando A ver, una U para los que no están bailando A ver ese puño arriba a todos Que se sienta la fuerza de Tizayuca A ver, una U para los que no están bailando A ver, una U para los que no están bailando A ver, una U para los que no están bailando Cuántos manos han tocado sus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos Con un mismo que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rosan nuestros senos Las barras mojadas de brandy de ron Todos que se escuchen Mi muñequita De plástico ¡Más fuerte! Mi muñequita divertida Mi muñequita divertida Nalando bolsitas con resistol Paso en la vida Perdida en un vaso de alcohol Y yo les pregunto, chavos, ¿ya se cansaron? Pues adelante con la música Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No, yo soy una flor Si no puedes hablar Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Todo el mundo moviendo las cabezas, venga A través de las llanas De este cuarto de tu alma Tú sientes como se trae la nostalgia La vida, la vida, la vida es la vida Tratar de entender los senos para la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte Lo que no es la reparación de la muerte Pero es absurdo Con parte de este estudio Cada año, segundo, segundo No es tan profundo dormir soñando Que la respuesta tal vez es errónea Tal vez es correcta Señala parte del presente y no del futuro Porque de esto nunca estás Moviditos, moviditos Están locos Que se llenen libre Aparatos de focos Llena tus maletas de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad Mas si tú sientes una contradicción Que el dormir te desperta Y el despertar te duerme Tal vez si lo dicen No eres tan inteligente La gente solo observa La rapa y los techos Mas nunca sienten Lo que hay dentro de sus pechos No existe entre ellos Una real conexión Pues que tener siempre la razón La razón justa y procesadora De lo correcto que se hace cada hora Pero en este sueño Tú estás sumergido Mas no te sientas Nunca abrigido Porque con este sueño Tú estás protegido Y aunque te sientas Un poco distante Tú al malo dice A cada instante A ver un gritito De todos los hombres Siguen gritando muy quedito Los hombres Van a ver ahorita Ahora que se escuche Un grito de todas las mujeres Nunca abrigisse No Gracias. 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 Tu pinche DJ, no mames wey Cambia esa pinche música que no me está gustando Ni madre, es con algo así más movido Bonito, así con su puna y su paz Pero bien marcadito, sabroso Así que se baile chingón Todo el mundo con el puño hacia arriba Vamos a acordarnos de la música texto El puño, arriba, todos, hoy Levante la mano cuando están bailando, mejor Si se la saben, chiflenla Esto suena bien Esto suena a Twinner ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Moviendo esas cabezas! Ahora los voy a invitar a hacer un caballito de dos ¡Arrancan! ¡A ver esos caballitos! ¡Prépate a tu amigo! ¡Prépate a tu novia! ¡Gracias! A ver, jóvenes, vamos a hacer la ola de aquí de Tizayuca, de aquí del escenario de Guinness, hasta allá atrás. A ver, venga esa ola, la de tres, una, dos, tres. Otra vez esa ola más grande y más fuerte, venga, una, dos, tres. Ahora todos sigan el ritmo de la música. A ver, Tizayuca no se equivoque. ¡Síganme el ritmo todos! ¡Síganme el ritmo! 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 ¡Síganme el ritmo!